Que tienen dos caras Hay gente que se te venden que privan en angelito Y en el fondo ya tu sabes de que ellos son un diablito Y en el fondo de tu alma tu sabes que son diablitos Hay gente que tienen dos caras Hay gente que a ti te abrazan te dicen que son amigos Hay gente que a ti te abrazan te dicen que son amigos Y cuando tú das la espalda, ahí te clavan el cuchillo Y cuando tú das la espalda, ahí te clavan el cuchillo Hay gente que tiene dos caras 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 ¡Cachimbo, cachimbo, cachimbo! Y para todo el país y el mundo, el pasito de la gente que tiene dos caras ¡Cachimbo, cachimbo! ¡Cachimbo, cachimbo! ¡Cachimbo, cachimbo! ¡Cachimbo, cachimbo! ¡Cachimbo, cachimbo! ¡Cachimbo, cachimbo, cachimbo! ¡Cachimbo, cachimbo! ¡Cachimbo, cachimbo! ¡Cachimbo, cachimbo, cachimbo! ¡Cachimbo, cachimbo! Llevándome un consejo de mi amigo